Oscar de los Jons 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 Todos niños y muchachos vengan a bailar el toro Que está muy enfurecido, que está muy enfurecido Corropito con la trascada, corropito con la trascada Tan alegre que es bailar, tan alegre que es bailar Hasta un lado el toro te va a coronar Todos niños y muchachos vengan a bailar el toro Que está muy enfurecido, que está muy enfurecido Corropito con la trascada, corropito con la trascada Tan alegre que es bailar, tan alegre que es bailar Hasta un lado el toro te va a coronar Hasta un lado el toro te va a coronar Oscar Lucho Es el roso, el roso de cerritos, el roso de río verde El roso de pesquichín de carbón a mi primo Bienvenidos Y que vivan los novios mi primo Todos niños y muchachos vengan a bailar el toro Que está muy enfurecido, que está muy enfurecido Corropito con la trascada, corropito con la trascada Tan alegre que es bailar, tan alegre que es bailar Hasta un lado el toro te va a coronar Todos niños y muchachos vengan a bailar el toro Que está muy enfurecido, que está muy enfurecido Corropito con la trascada, corropito con la trascada Tan alegre que es bailar, tan alegre que es bailar Hasta un lado el toro te va a coronar Hasta un lado el toro te va a coronar Oscar Lucho Oscar Lucho Eso mi primo anda después, está ahí de los temas De los primeros guapanguitos de la noche Por allá la raza de joya de luna Por allá ya vemos que ya se están acercando a bailar Vamos a seguir complaciendo, vamos a seguir adelante Con más en especial para la familia Banda para la familia Martínez, a la familia Ortiz Le mandamos el saludazo Vamos a seguir adelante Tenemos más temas arriba del escenario por el complacer Le enviamos esto que nos dice Oscar Lucho Oscar Lucho Oscar Lucho Oscar Lucho Oscar Lucho Casi Unis